¿Qué tal mi gente? En este vídeo vamos a hablar de dos cositas. La primera, premio Princesa de Girona 2022, entregado en 2024, pero bueno, necesitaba la monarquía y la casa real, en concreto los reyes, de con todo esto de Jaime del Burgo, hacer algún acto con niños que digamos apaciguara un poco los ánimos, que digamos ¡Ay, mira la reina, mira el rey! con los niños, ¿no? Digamos que darle un poco más de cercanía, ¿no? De empatía con los reyes, de... bueno, quizás un detalle bonito. Bueno, dicho esto, en esos premios Princesa de Girona 2022 en 2024, os voy a poner un vídeo del compañero Juanca, no lo he contado por otro sitio, lo tiene Juanca, así que lo vamos a analizar ahí, en el cual pues se ve tanto el rey Felipe como la reina Leticia, no sé cómo enfadados, ¿no? Es una especie de... vosotros mismos lo vais a juzgar ahora cuando lo veamos y también vamos a ver una noticia de Emblau en la cual parece ser que el rey Felipe estaría llenando la agenda de la princesa, de la reina Leticia, perdón, con tal de no coincidir con ella, es decir, llenándole de eventos y de trabajo para que al final pues no esté con ella, ¿no? Digamos que trabajen por separado, yo voy a mis eventos, tú a los tuyos y ya está, ¿no? Bueno, vamos a ver este vídeo, como os decía, ¿vale? Y vamos a analizarlo. Bueno, aquí tendríamos... Lo voy a enfocar un poquito mejor. Lo voy a poner de nuevo, ¿vale? Lo estaba enfocando mejor. Bueno, aquí tenemos a los reyes que están en el escenario, ahora mismo bajan y parece ser que hay un momento un tanto extraño, ¿no? No saben dónde colocarse, ella le dice algo de vamos a colocarnos aquí. Mirad las caritas. Él ahí, ahora le hace un gesto, un gesto... Se ha reído muy tirante el rey, muy tirante, y ella, fijaros cómo deja la mano. Bueno, yo creo que los gestos valen mucho más que mil palabras, ¿no? En este caso, con la mano le está diciendo que nos tenemos que poner aquí. Ella sabe que le está dando la espalda a la prensa. Ella sabe perfectamente. Y él, pues, tiene que seguir con la sonrisa forzada, ¿vale? Y vuelve a insistir. Él le hace ya carita de... En fin, que me la están liando. No voy a hacer lo que tú digas. Bueno, si alguien pudiera o supiera leer labios, estaría bastante bien. A lo mejor son paranoias mías, ¿no? Pero no sé, me ha parecido un poco como un momento un poquito de tensión, ¿no? Él aprieta los labios. Eso también en psicología es... Uf. Tensión, tensión. No sé si la habéis visto, pero aprieta los labios. Como diciendo, madre mía. Lo que te diría si no estuviéramos aquí, ¿no? En público. Y le hace un guiño a uno de los niños que están ahí. Pasamos con la siguiente noticia. Felipe llena la agenda oficial para alejarse de Leticia. Acepta un cargo sorprendente. El rey se refugia en el trabajo en plena crisis matrimonial por el escándalo Jaime del Burgo. El inicio de 2024 está siendo especialmente complicado en Zarzuela. La propia Pilar Eire tiene información del entorno y dice que Leticia lo está pasando realmente mal y que lo suyo sería, bueno, lo que venimos diciendo todos, ¿no? Algún tipo de aclaración. Ya sea, oye, mis abogados están tomando notas. Mira, ya solo diciendo eso es como desmentir. Aunque sea verdad. ¿No? Pero algo. Algo. Nos falta algo, ¿no? No sé si vosotros pensáis lo mismo, pero nos falta algo. Bueno, a pesar de esforzarse por aparentar mundos idílicos, fantasías y remansos de paz que es lo que intentan hacer cuando están de forma pública, aunque aquí se les ha escapado un poquito, ¿no? En este vídeo que acabamos de ver, realmente intentan fingir, como bien dice el medio digital. Jaime del Burgo ha hecho Diana y sus revelaciones, ataque e indiscreciones salvajes están haciendo temblar los cimientos del matrimonio entre Felipe VI y Leticia. Algunas grietas evidentes, como la foto de la vergüenza con la familia política que la reina desataba, detesta y detestará siempre. Otras más soterradas, ocultas y escondidas, como la posibilidad del divorcio. Voces expertas y reputadas, como la de la periodista Pilar Eire, lo ponen sobre la mesa sin ningún rubor. Esto es insostenible y petará, solo queda saber cuándo y cómo. Bueno, esas eran las palabras textuales de un vídeo anterior que hemos visto de Pilar Eire. Estaríamos, por lo tanto, en una especie de limbo, un interludio. El tránsito hace una medida drástica, como la de separarse, se finir. Una decisión, sin embargo, que no se tomará a la ligera, más conociendo los tiempos de la ruptura entre los miembros de su clan. Elena se columpió bastante. Cristina hace dos años que retrasa la firma. Sus padres ni siquiera han dado el paso por pereza e interés. No serían ningún ejemplo de celeridad, no. Hay un motivo de peso añadido, la corona. Pues fijaros, ¿no? Tal como bien dicen aquí, si ni siquiera Cristina, ¿no? Que no lo entendemos, ¿no? Que lleva con Ainho Armenti, Ainho aquí, Urdanganín, bastante tiempo. Bueno, ya sí están diciendo que se van a divorciar. Pero no dan el paso, imaginaros, ¿no? Imaginaros ellos que hay una corona de por medio. Bueno, descontrolarse ahora pondría en riesgo el futuro de Leonor. Hace falta un poco de paciencia. Los ataques y desafíos llegan. De todas partes, cosas que requieren un esfuerzo extra. Que no es fácil. El riesgo de reventar siempre está ahí. Y para evitarlo, cada uno se busca las castañas como puede. Bueno, hay que recordar que por el tema de las capitulaciones matrimoniales, quizá el momento idóneo para un divorcio real, si es verdad que ellos ya no están bien, sería cuando la princesa, la infanta, perdón, Sofía, cumpliera los 18 dentro de 15 meses, ¿no? Un año y pico. Así que, bueno, tendríamos que esperar un tiempo más para ver si... Yo creo que ese sería el momento idóneo. Porque ahora mismo, pues bueno, sería la prensa hablar de, bueno, y quién se queda con Sofía, y cómo, y por qué es injusto, eso es anticonstitucional, por qué ellos firman algo privativo si un juez de menores no lo ha dictaminado. En fin, al final lo que hablamos siempre, ¿no? Que no somos todos iguales ante la ley. Bueno, es el caso de un Felipe que se está refugiando en el trabajo como medida para no chocar con su mujer, incluso no coincidir más allá de lo imprescindible, alejarse para mantener la paz, con la excusa que tiene su gracia lo ha convertido en un rey campeón del mundo, en una categoría a la de currante, bueno, ya lo hemos hablado, que es el que más horas y más días trabaja al año, eran 217, si no recuerdo mal, de 365 días que tiene el año, por delante del resto, ¿no? De reyes y reinas de monarquía. Bueno, Felipe VI es el que más trabaja, como decía, vaya crack. Muchas de estas citas de su agenda oficial son en solitario, como el inminente viaje a Guatemala para asistir a la proclamación del nuevo presidente, Bernardo Arevalo. La reina se queda en Madrid porque no es una visita de Estado, como tampoco lo será, una cita de la que acabamos de enterarnos y que refleja perfectamente la ansía del Borbón que, por llevar el calendario de compromiso, estar muy ajetreado a tope, no tener tiempo para pensar en su mujer, ni tan solo verla, que corra al aire, fiar hasta qué punto, pues bueno, quiere que haya distancia y que cada uno, pues para que se calmen también las cosas, que vaya cada uno por su aire, ¿no? Bueno, Felipe está de oferta, acaba de aceptar el cargo de presidente del Comité de Honor, por lo tanto, figura sin aportar demasiado, figura sin aportar demasiado, dicen aquí, del XII Congreso Mundial del Jamón, que tendrá lugar en la localidad de Zafra, en Badajoz, el próximo mes de junio, diferentes asociaciones nacionales, cárnica y porcina, organizan este evento, y este monarca ha dicho, sí, a su ofrecimiento, no nos extraña, lejos de Madrid, y poniéndose las botas con todo aquello que Leticia ha tenido, cerrado bajo siete llaves en la despensa de casa. Ideal, no sabemos si llegará a la cita como casado, separado o divorciado. Bueno, quedan muchos meses por delante, yo creo que en tal caso de que haya un divorcio, creo, creo, creo que deberían de hacerlo, o irían a hacerlo, deberían no, irían a hacerlo seguramente cuando Sofía, la infanta Sofía, pues cumpla la mayoría de edad, para que no se esté hablando en la prensa de, oye, qué injusto es lo que se firmó, porque realmente no puedes firmar un contrato privativo antes de casarte, antes de conocer a tus hijos, ya nos lo dijo el perito judicial que estuvo aquí con nosotros, tú no puedes firmar eso, o sea, eso no es legal, no es legal, ¿vale? Los derechos de los menores prevalecen por los de los mayores, en este caso el de los padres, y por muchos reyes que sean, pues no se debería haber firmado eso, o no se debería consentir que eso se llevara a término. Dicho esto, nos vemos en el siguiente vídeo, espero vuestros comentarios, un saludo.